¡Que ole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título y en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que son los servidores de LATAM Así es señores, pues bueno, ya como muchos han estado viendo, pues bueno, obviamente comencé esta iniciativa de querer, pues bueno, de alguna manera poder jalar más gente a lo que son los servidores de LATAM Digamos que podríamos llamarlo como una reactivación de lo que son los servidores de LATAM Entonces, pues bueno, esto, pues si no has visto el por qué estoy haciendo todo esto, pues bueno, te invito primero a que vayas a ver los videos que he subido anteriormente Ya sea bien, te los voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que los puedas ir a ver y pues bueno, obviamente sepas el por qué, el motivo de querer jalar más gente a servidores de LATAM Pues bueno, más que nada señores, más que nada es poder poder hablar, es poder poder hablar, no bueno, ya no sé ni siquiera hablar frente al micrófono Bueno, es que realmente nunca he sabido hablar al micrófono, bueno en fin, maldita sea, malditas lagunas mentales En fin chicos, la cuestión es de que, pues bueno, esta iniciativa yo la inicié apenas esta semana, de hecho si mal no me equivoco Si no es que a partir de la semana pasada, como por el viernes, por ahí así, empezamos ya sea bien lo que es esta iniciativa de, bueno, obviamente querer de alguna manera pues traer más gente a servidores de LATAM Y pues bueno, esto más que nada señores, porque pues bueno, ya les había yo comentado que pues quiero que en cada partida o me gustaría, vale, no es así como que una exigencia Más bien me gustaría el que cada vez que yo juegue una partida me pueda poner el micrófono y podamos jugar ya sea bien en comunicación o podamos jugar comunicados con gente también de habla hispana Que no tengamos que andar ahí como que lidiando, que queremos comunicarnos o queremos avisar de donde va el enemigo, en este caso pues bueno, obviamente con el micrófono activado, claro está Pero pues bueno, obviamente no quiero que pues bueno, en algún momento yo diga, sabes que viene por tal lado y me responda un gringo que no entiende ni lo que le estoy diciendo Entonces, pues bueno, precisamente la gente de Rogue Company puso un servidor de LATAM, no sé si lo hicieron pensando en nosotros, lo cual no me interesa Pero la cuestión es de que el servidor pues ahí está Entonces, la intención es realmente poder jugar ya sea bien partidas, tanto de Asalto como Team Deathmash o cualquier modo de juego Que a mí en lo personal, el modo que más me interesa es Ranked Entonces, pues bueno, obviamente al momento de jugar cualquiera de estos modos de juego, pues obviamente jugarlos con gente de habla hispana Que habla español, que te puedas estar comunicando y chalala y chalala Entonces, pues bueno, realmente a mí me hubiera gustado o me gustaría jugar una clasificatoria Y que pues bueno, obviamente no tenga, bueno es que yo la verdad no tengo amigos, sinceramente Bueno, amigos que jueguen videojuegos Más que mis suscriptores, lo cual les agradezco muchísimo que siempre están ahí conmigo queriendo jugar conmigo La verdad se los agradezco un montonazo Pero bueno, ese es otro punto señores La cuestión aquí es de que, pues bueno, la verdad quisiera yo jugar alguna partida clasificatoria No sé, en algún momento que yo quiera grabar, que no esté en directo Y que al momento de ponerme el micrófono, pues bueno, yo sé que al otro lado me va a responder una persona Que también está hablando español, ¿vale? Entonces no es así como que una suerte al azar de que estoy hablando Y de que, pues bueno, un gringo me conteste que no sabe ni lo que estoy diciendo O lo único que sabe decir, pues bueno, para qué lo digo, no quiero decir groserías, obviamente Entonces, pues bueno, esa es la intención de poder jalar más gente a servidores de lata Ahora, otro de los puntos es de que precisamente para ser exactos el día de ayer en el directito Un suscriptor de mi querido Signus Que mi querido Signus, si estás viendo este videíto, te mando un saludote y un fuerte abrazo, crack Pues bueno, un suscriptor de Signus me había comentado que Signus también se quería unir Ya sea bien a lo que es esta iniciativa Por lo cual también él extendió una invitación a todos sus suscriptores A, bueno, pasarse obviamente o regresar a los servidores de lata Para que, pues bueno, obviamente encuentre tanto partidas más rápidas Como de alguna manera tener esa comunicación con gente de lata, vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, lo cual se le agradece bastante Y, bueno, él mismo apoyó O él mismo también, digamos, agregó, vaya, que pudiéramos usar Ya sea bien lo que es un hashtag Ya no sé ni pronunciarlo Un hashtag en el cual, pues bueno, se llama Viva Rocks Latam En el cual, pues bueno, estaría genial estarlo poniendo en el título Para que de alguna manera, pues bueno, la gente de Rock Company o la gente de Hires Studios Pues bueno, nos pudiera voltear a ver, pero bueno La verdad es que yo tengo una idea distinta Yo sinceramente no daría ni un peso por la gente de Rock Company Ni la gente de Hires Studios Pero obviamente tampoco no quiere decir que estoy cerrado Y que no quiero nada de ellos No quiero nada que venga de ellos Pues obviamente no Porque al final, pues bueno, son los del juego Y de alguna manera, pues bueno, se agradece que hayan puesto los servidores de Latinoamérica Pero bueno, obviamente Eso ya es otro punto, señores Que no me voy a meter, obviamente Entonces, pues bueno En este caso, si la gente de Rock Company o de Hires Studios Llegasen por accidente a voltear a ver a la gente de Latam Pues está chido, ¿no? Y si nos llegasen a dar algún agradecimiento o algo nada más Por, digamos, esta iniciativa Pues también, bienvenido sea Pero si no, la verdad es que me da igual Me da igual lo que ellos quieran hacer Sinceramente, esto yo lo hago por todos ustedes Por nosotros Que, pues bueno, obviamente somos de lo que es la región de Latam No importa si eres de Suramérica Si eres, o sea, es que no me importa O sea, me refiero a Latam Eh, digamos, generalizando A gente de habla hispana Entonces, pues bueno La verdad es de que De alguna manera, pues dije Sí, sí, está chido usar este hashtag Que, pues bueno Que propuso precisamente Mi querido Signus Así de que Pues bueno, yo creo que ese hashtag Lo voy a estar poniendo ya sea bien Dentro de lo que son los títulos En cada uno de los directos E incluso también en cada uno de los videitos Así es de que Pues bueno, señores Realmente yo no sé ustedes que opinen Si tienen alguna idea Pues bueno, ya saben Aquí abajo en los comentarios Y, pues bueno Vuelvo a otra vez a lo mismo Los invito a que sigan Eh, generando Bueno, más bien Los invito a que sigan viniendo A los servidores de Latam Creo que al día de ayer Se vio una gran diferencia Que encontraba partidas Ya un poquito más rápido Constantemente Y, pues bueno Como dice mi querido Signus Si se uniera Exodial Pues bueno La verdad es de que También estaría súper genial Aunque, pues bueno Ya digamos de alguna manera Pues compartimos unos que otros suscriptores Pero, pues bueno Obviamente siempre son más personas Entre más ruido hagamos Pues obviamente Más gente Más gente Va a venir a los servidores de Latam Y posiblemente También podamos Pues de alguna forma Traer ese competitivo Vaya, no Esa competitividad A los servidores de Latam Y a las clasificatorias Y poder estar comunicados Y que de alguna manera Pues bueno No sea muy necesario Tener que estar Este Jugando con compis Vaya, no Así es de que Pues bueno, señores Algo que quería agregar rápidamente Es de que Pues bueno Nosotros Los que ya tenemos Un buen tiempo jugando Y si Nos podemos poner en contacto Con gente de Latam Bueno, en este caso Con gente de habla hispana Estaría chido Que les pudiéramos enseñar Chicos Estaría chido Que les pudiéramos enseñar A que tienen que hacer Dentro de lo que es el juego Para que Pues bueno Obviamente se genere Obviamente una comunidad Obviamente más chida Así es de que Pues bueno Obviamente la toxicidad Es algo que no se puede evitar Pero, pues que no Creo que podemos lidiar Con esa gente Que tiene Un pequeño Digamos Trastorno mental Vaya No un déficit De atención Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que les haya gustado Que les haya servido Nos vemos en un nuevo videito Yo soy el Chavit Cuídense mucho Y pasenla chido Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team Y ole con fin Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team